Le dejaron tirar ahí o le dejaron guardar ahí. No, no lo estábamos jugando. Y el balón se lo va y así en el murito estaba la pistola. ¿Y usted por qué tenía la pistola? ¿Usted para qué la tenía? No, no, pues como la encontré, patrón, pues yo pues de esta manera pues la tenía. ¿Y usted por qué no llamó a la policía cuando la encontró? ¿Y por qué no la llamó, la policía? No, no, pues de esta manera pues... La pistola es suya, hermano, la pistola es suya. Espere, pero uno de esta manera diferente de eso, lo primero que van a decir es que uno pues es que este, ¿eh, pilla? Ey, ¿cuántos ha matado con una pistola? ¿Cuántos ha matado con una pistola? No, nada, me da patrón, pero te lo juro que yo, yo, yo no soy ni el grupo, no hay de nada. ¿Pilla? Yo he estado hablando de él. Sí, estábamos tomando la impresión. Nosotros ahí estábamos tomando un tinto con el hombre. Yo he un man incluso. ¿Puesen de su cédula? ¿Tiene la cédula ahí? ¿Eh? ¿La cédula suya? No, yo... ¿Cómo es su nombre, papito? Mi nombre es Mariyonatan. Mariyonatan, ¿qué? Yo, yo, yo... Yo, yo, yo... ¿Y qué? ¿Y la pistola es para qué? ¿Para tomarse el tinto, qué? No, o sea, o sea, que yo... Mariyonatan, ¿qué? Mariyonatan, deuda. ¿Deuda? Deuda. Yo, 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 ahí, a tomarme tinto. ¿Número de cédula? ¿Número de cédula? No, yo, no, 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 no tengo... O sea, la verdad que... ¿Y sus papeles dónde están? ¿Quién tiene nuevos papeles? No, o sea, yo no tengo papeles. Yo, mi mamá tengo registro civil. Eh, que no, no... ¿El número del registro civil, pues? El número... El número del teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el otro lado, ¿verdad? ¡Ey! ¡Gracias!